¿Que si puedes decir algo de la película que vas a hacer con Robert De Niro? El vino con todos los artistas de la película Cazador de Venado. Cuando Robert De Niro vino al centro de la película para jugar con todos sus amigos. Yo me sorprendí por mí porque él vino desde el principio cuando él jugó conmigo. Cuando las personas entrenaban y las personas en la calle. Duran dijo que ganas y pagas la paella. Si me pagas, me pagas la paella. Si ganas y pagas la paella. Si ganas y pagas la paella, me pagas la paella. Dile que había salado a la Star. Pero no me recuerda nada de la Star ahora. Coman mamey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!